¡Ajoy! En 678, otra visita que nos honra, el filósofo italiano Gianni Battimo. Tal vez la reivindicación de la identidad es un instrumento de liberación. En lo que pasa exactamente con Bolivia, con los estados latinoamericanos, yo tengo con toda la admiración que tengo con América Latina, incluso por esto. Imagino un desarrollo de la identidad nacional que sea una experiencia revolucionaria. ¿En contra de qué? Contra la multinacionalidad capitalista todavía dominada por los Estados Unidos. Entonces, soy un gran admirador de Latinoamérica. Corporaciones versus democracias. Paul Singer amenazó a Obama. Minuto1.com Ahora los fondos buitre cuestionan al gobierno de Estados Unidos. Paul Singer, responsable del fondo Elliot, disparó contra el gobierno de Obama y expresó que el mandatario podría no terminar su mandato. La lengua en esta nota, Kelly, es increíble. Mi favorito, creo que es, nadie puede predicar cuánto de lo que los gobiernos pueden salir con fake growth, fake money, fake jobs, fake financial stability, fake inflation numbers, y fake income growth. Es invencible. Mucho de la gente cree eso. Creo que incluso nuestro presidente está miedo de él. Recuerda, nuestro propio presidente, Barack Obama, dio a Singer. Nuestro presidente dio a la misma manera. Tu presidente dijo, no pagamos por extorsión. La Nata, 54, Leuco, 59, Majul, 53, y otros versus Casey Wander. 11. Yo quiero ser presidente en el 2050. Ah, caramba. ¿Y tiene nombre tu partido? Sí, Peronismo para la Victoria. Una mezcla entre el peronismo y entre el frente para la victoria. Bueno, muchas gracias. Apareció un video de un nene, K, llamado Casey Wander. Es un nene de 11 años y ¿por qué no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo? No es verdad lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. El niño que sabía demasiado. Y estamos hablando de Casey Wander. Y yo, para hablar de esto, hablé con cuatro psicopedagogos y psicoanalistas y terapeutas. Bueno, ya sabemos cómo viene toda la saga. Entonces, Néstor, Cristina, Máximo, este pibe, este pibe... Casey Wander. Lo hay que nacionalizar. En Cuba se llaman pioneros. Ella es Nidia Lirola, la mamá de Casey Wander. Vivir esta experiencia de sentir la crueldad de la estigmatización debe ser difícil. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo creo que esto, una vez que se viralizó, los medios tuvieron que tomar el tema porque cómo iban a mostrar que a los actos no iba el sujeto que ellos siempre quieren hacer, quedar como que es el sujeto que va a los actos. Llevado. Llevado. Ahora, cuando vos tenés en todos lados a un nene sonriente, decir lo que él cree con alegría, hablando todo en positivo porque no le dijo nada malo a nadie, resulta que creo que ahí es por eso que tuvieron que tomar el tema y tratar de demonizar a ese otro sujeto que les apareció y que, uy, no lo tenían en el relato, digamos. Lorenzetti puso en aprietos a Sanz. ¿Por qué dejar la Corte con cuatro miembros? Creemos que este es un tema de discusión para el próximo gobierno. ¿No le parece que afecta la calidad institucional? Porque estamos dejando con un miembro menos o nada menos que a la Corte Suprema de Justicia durante un año. Pregúntele a Lorenzetti, Reinaldo. La leíamos este fin de semana a Elena Hayton de Nolasco que es vicepresidenta de la Corte Suprema y ella decía que le parecía necesario completar la Corte. Le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco. ¿Por qué? Le creo más a Lorenzetti que a Hayton de Nolasco, simplemente. En Tiempo Argentino de hoy, declaraciones del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay que leer la Constitución, que dice que debe estar integrada por cinco miembros. Hay una banda que se llama Las Mecheras, son las que roban ropa. Sí, en los comercios. Vamos con la del estribo. ¿Robo de ropa virtual? ¿Y eso? ¿Por qué robo de ropa? ¿Por qué todos los llevamos a... Vamos a probarnos ropa virtualmente. ¿Robo de ropa virtual? Otro día. The Notice de la Hostia. ¡Uno! La TV pública mostró un avance de la reunión entre Charlie y Benito Cerati. La TV pública mostró un avance de la televisión entre Charlie y Benito Cerati. La TV pública mostró un avance de la televisión entre Charlie y Benito Cerati. A la sección inspirada por Darín le sobran ejemplos diarios. Cardo Darín está en Europa y tiene la gentileza de atendernos. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Alemania en vilo casi sin trenes durante cuatro días. Se trata de la sexta de los maquinistas y también el paro laboral de mayor duración en los últimos 20 años. Marcha contra la austeridad en Bruselas. 100.000 manifestantes han recorrido las calles contra las políticas sociales y laborales de la nueva coalición gubernamental de centro-derecha. La política condena a los discapacitados a ser olvidados y por lo tanto a no existir. Con esta sentencia se ha pedido al gobierno italiano delante del Parlamento más atención personalizada y más recursos para todos ellos. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Cierre musical con Javier Calamaro. O se acabó. Derrocha. Buena onda. 6, 7, 8. Un relato tierno. Era mi grupo de amigas. ¿Cómo que contaba con cuán? Con esa jugada. Un suertudo. De 6 amigas. 6, 7, 8 amigas. 6, 7, 8 amigas. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor, por entre el frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que voy 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 nuestro politólogo, a Moca, que nos cuente para que la gente sepa un poco mejor quién es Bátimo. Bueno, yo voy a hablar desde... Y bueno, ya sabemos que es usted. Bátimo es él. Tú me controlas. Y me calificas. Pero yo voy a hablar sobre todo de la admiración. Desde la admiración por el maestro Gianni Bátimo, que es uno de los filósofos más importantes del mundo contemporáneo, que nos acompañó, nos hizo visitar a Heidegger, a Nietzsche, profundizó la hermenéutica. ¿Es considerado un postmoderno? No sé si él va a estar de acuerdo. Yo lo tengo como una inclusión un poco exorbitada, por lo menos en relación con la línea... Es que el postmoderno tiene una mala reputación. ¿Para mí sí? Sí, porque tú es un poco un izquierdista. No, no. El postmoderno parece demasiado tolerante, demasiado débil, demasiado conciliador. Pero el punto fundamental es que todas las teorías políticas, decimos, absolutistas, etcétera, son típicamente modernas. El postmoderno se funda sobre la consideración que no hay más un metarrelato único, que hay muchos metarrelatos. Esto básicamente es muy interesante desde el punto de mirada político. Sí, efectivamente. Ahora se habla menos del postmoderno en Europa. Puede ser bueno. Yo te quería aclarar que no estoy discutiendo tu pertenencia o no a una línea filosófica, sino que el postmodernismo ha quedado identificado, efectivamente, como tú dices, no con un... no con este criterio plural de apertura, sino como una especie de defensa filosófica del neoliberalismo, por lo menos en sus vertientes principales. Pero yo quería decir que además de un filósofo prominente, Gianni Batimo es un defensor de las causas de los derechos humanos, un militante de izquierda, un participante crítico del proceso de unificación europea, ha escrito libros en los últimos tiempos, nos ha regalado un análisis con afirmaciones provocativas como lo del cato comunismo, como el catolicismo comunista. Después vamos a tener ocasión seguramente de hablar... Se realiza siempre más, porque finalmente se realiza... Se realiza, ahora lo tenemos casi realizado. Bueno, ese aproximadamente y de modo muy modesto, desde la admiración y desde el profundo cariño, este es Gianni Batimo. Este es Gianni Batimo. Bueno, vamos a entonces a... Ah, le queríamos preguntar, ¿cómo está viendo la... Ahora que... No sé cuándo llegó a la Argentina, pero bueno, me imagino que no hace falta venir acá para ver... No, no, es que una semana. Una semana. Y... Trabajé bastante, dando ponencia, etcétera. En esta, en la Uña, que es un lugar académico de espectáculos y arte. Y en la UBA, un poco. Soy siempre... Soy invitado por estos señores de la FEDUM y de la UBA. Ajá. Son sindicatos, sindicatos, pero que no son totalmente, exclusivamente dedicados a promover luchas salariales, sino también a promover desarrollo, decimos, filosófico y político y cultural de sus miembros. Y eso me interesa muchísimo. Cuando vine para acá, ¿cómo ve nuestros procesos políticos, sociales de los últimos años? Yo sé... Puede ser que es porque llego de Italia, que es un lugar en este momento políticamente muerto, con... Encefalograma. Plano. Plano. Me parece un... No digo un paraíso, pero me parece una situación muy positiva, con una vitalidad política, incluso con problemas, obviamente, pero lo encuentro una situación que me... me estimula más en todo, obviamente, toda Latinoamérica en este momento, con Dilma en Brasil, Cristina acá, que la encuentro muy simpática, entre otros. Y bueno, esto es la... Penso que Latinoamérica tiene algo que enseñar y, decimos, promover para Europa. Es decir, si se desarrolla un mundo de... de... sociedades un poco más alternativas, como las que se han sido recientemente los países latinoamericanos, nos va a ayudar a ser un poco menos... un poco menos apolítico, despolitizado, simplemente en el... en el mando de los banqueros, por ejemplo. Claro. Usted sabe que hay un sentido común acá que le costaría mucho creer que nosotros, que la Argentina o que Latinoamérica puede tener algo para enseñarle a Europa, ¿no? Sí, pero yo... incluso escribí una vez una ponencia para Ecuador, donde decía que la Latinoamérica puede ser el futuro de la nueva Europa. En este sentido, que las solas novedades que pasaron en las últimas décadas en el mundo son acá, porque otros... otros... sí, otros países se desarrollaron económicamente, China, India, etcétera, pero socialmente lo que pasó de nuevo estaba acá. Esto me parece muy importante para como... en tanto como ejemplo que se puede hacer una sociedad no totalmente subyugada por el neocapitalismo. Muy bien. Bueno, y hablando de esto, usted no sé si conoce cómo funciona este programa. Hola que me nombra el capitalismo, el neocapitalismo y las subyugaciones. Vamos a ver un informe y luego lo vamos a comentar entre todos. Este justamente habla de las corporaciones versus las democracias, cuando a veces, en general, les toca perder a la democracia. Vamos a verlo. Corporaciones versus democracias Paul Singer amenazó a Obama Recordando aquel editorial en el que Claudio Escribano de la Nación pretendía ponerle condiciones a Néstor Kirchner. Minuto1.com Ahora los fondos buitre cuestionan al gobierno de Estados Unidos. Paul Singer, responsable del fondo Elliot, disparó contra el gobierno de Obama y expresó que el mandatario podría no terminar su mandato. Es invencible. A lot of people think so. I think even our president is afraid of him. Remember, our own president, Barack Obama, gave in to Singer, paid him and his associates over $12 billion when they threatened the United States government. And in fact, the United States Treasury said that Paul Singer and his associates were using extorsion to get money out of American taxpayers. That's the same word, extorsion, that your president used. We used it first, but the difference is our president gave in right away. Your president said we won't pay for extorsion. Los fondos buitres se sienten envalentonados tras el triunfo en las elecciones legislativas, Clarín se jacta de eso, en las que contaron con el apoyo de la hegemonía mediática estadounidense. En la tapa del diario Clarín de hoy, la derrota de Obama les da aire a los fondos buitre. Sufrió la peor caída de un presidente desde 1946. El dato, tuvieron financiación de los buitres muchos de los candidatos republicanos que resultaron ganadores. Así ven los fondos buitres el panorama electoral argentino. ¿A quiénes votarían los fondos buitres en las elecciones del año 2015? En una nueva proclama realizada en su web, la American Task Force Argentina, el grupo de lobby de los holdouts, caracterizó a Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa como los mejores candidatos. Estas posturas de los buitres tienen mínima o nula difusión aquí. Como decíamos ayer, los medios opositores evitan hablar del contexto, aunque cada vez somos más los avispados, así lo indican los resultados de todos los comicios en la región, como Ricardo Darín. Ricardo Darín está en Europa y tiene la gentileza de atendernos. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Alemania en vilo casi sin trenes durante cuatro días. Se trata de la sexta de los maquinistas y también el paro laboral de mayor duración en los últimos 20 años. Marcha contra la austeridad en Bruselas. 100.000 manifestantes han recorrido las calles contra las políticas sociales y laborales de la nueva coalición gubernamental de centro-derecha. Han salido a manifestarse en las principales ciudades de Francia. Los manifestantes denuncian una reforma del ferrocarril que se traduce en la pérdida de miles de empleos. Denuncian la desaparición programada de la Sociedad Nacional Marítima Córfega Mediterráneo, así como los planes de reestructuración de Air France, una política que lleva a la degradación de las condiciones sociales de los trabajadores y a la privatización de los servicios públicos. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Mariano Rajoy ha reconocido que seguimos con una elevadísima tasa de desempleo y esto lo ha hecho el día en el que se ha conocido que el paro aumentó en casi 80.000 personas este mes de octubre. En el diario El País de España, la corrupción se suma al pesimismo económico y político. Miles de estudiantes protestan en Atenas contra la reforma del sistema educativo griego. Denuncian que las medidas previstas por el gobierno heleno supondrán una mayor precarización de los centros públicos. Este nuevo sistema no debería entrar en vigor nunca. Se va a traducir en menos estudiantes en las aulas, forzando a los padres a pagar más por clases externas de repaso. Diario Español Lavanguardia.com entrevista al Papa Francisco. Nuestro sistema económico mundial ya no se aguanta. La política condena a los discapacitados a ser olvidados y por lo tanto a no existir. Con esta sentencia se ha pedido al gobierno italiano delante del Parlamento más atención personalizada y más recursos para todos ellos. Siguen sin respuesta los profesores de Chile. Se marcha por la precarización a la que ha llegado nuestro trabajo. Acá los noticieros le dedican una gran parte de su contenido a lo que ocurre en el mundo, en todas partes del mundo. Y en Argentina no, en Argentina tenemos un 70 o un 80% de noticias buenas o malas, generalmente malas, nacionales. Acá te das cuenta de que las cosas ocurren en todas partes del mundo. Realmente, nosotros somos mucho mejor de lo que nosotros creemos en muchos sentidos. Bueno, muy bien, aquí estamos con Gianni Batimo. El informe abre un panorama, pero bueno, usted es filósofo sabrá resolverlo. ¿Cuánto filósofo? La filosofía nunca servía a resolver cuestiones políticas, pero ayuda un poco efectivamente a la reflexión. Yo aquí hablo sobre todo como europeo, obviamente, porque lo que se ha visto de las juelgas en Bruselas, obviamente, en Italia, en Francia, etcétera, son efectos de los fondos buitres sobre nosotros. es decir, que nosotros no tenemos fondos buitres, pero tenemos la Unión Europea, que es casi como una suma de fondos buitres, de bancos que exigen pago de deuda, reducción de inversiones sociales, y todo esto se siente. El problema es que entendí también una afirmación del Papa con la vanguardia. El capitalismo no solo es malo, pero no funciona. Esto es el punto. En un sentido, si hacía lo que promete, es decir, que desarrolla un poco la riqueza colectiva, promueve un poco una mejor vida, etcétera, ok, no pasa. Aunque no se imponga una disciplina, etcétera, el resultado es que Italia, Grecia, Portugal, Francia, España, son casi muertos políticamente y económicamente. ¿Alguien quiere aprovecharlo? Sí, en relación a lo que decía al principio sobre que en esta región está pasando algo nuevo, no lo decía el informe, pero para nosotros lo observamos como algo muy fuerte. La semana pasada el Papa Francisco recibió a los dirigentes de los movimientos populares latinoamericanos y entre ellos al presidente Evo Morales. Esa fue una escena, sobre todo tratándose de un miembro de un pueblo originario que tiene muchas facturas que pasarle a la iglesia católica todavía, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero esa imagen yo creo que trasciende a un símbolo, ¿no? Que es como... Sí. ¿Cómo leerla, digamos? Yo creo que... No, a eso no quiero... No creo... No quiero decir que el Papa sea comunista, pero la última internacional comunista disponible en el mundo ahora es la iglesia. Es decir que la internacional comunista no existe más. Un conjunto de los partidos revolucionarios, alternativos, etcétera, es muy difícil de realizar. Ni siquiera el interior de los países. En Italia tenemos cuatro o cinco izquierdas diferentes. Obviamente, incluso porque cuando uno no tiene el poder se disuelve. Claro. Pero, finalmente, el Papa, incluso como argentino, como uno que llega de un país afuera del sistema europeo tradicional, puede promover una resistencia ética ante todos e incluso política, tal vez, a la difusión de estos sistemas de autodestrucción que es el capitalismo, efectivamente. Obviamente, el capitalismo vive de las crisis. Cada crisis lo promueve a una nueva, pero, en el entretiempo, muchísimas vidas se pierden, muchísimas familias se disuelven, muchísima gente pierde trabajo e identidad individual, etcétera, etcétera. Yo pienso que, a mí, lo que me impresiona de Francisco, del Papa Francisco, es que puede, efectivamente, hacer esto. Por ejemplo, este episodio que usted remarcaba, es muy significativo ver el Papa con Evo. Imagínate, es una gran novedad. Sí, ¿Muca? Sí, aparte, en esa reunión el Papa hizo un manifiesto para usar palabras de ese mismo orden en relación a la pobreza, a la miseria, pero en términos muy, sumamente políticos, es decir, dejemos de apiadarnos de los pobres y valoremos a los pobres que luchan y ayudemos a los pobres que luchan, ¿no? ¿Qué hacen lío? ¿Qué? ¿Qué hacen lío? ¿Qué hacen lío? Claro. Y quería preguntarte si a vos no te parece que en algunos países de Europa, pongamos por caso España, pongamos por caso Grecia, empiezan a aparecer experiencias políticas, populares, superadoras de cierta muerte, pongámoslo entre comillas, de la socialdemocracia. Sí, esto es verdad, es decir, incluso en Italia, obviamente, en Italia tenemos como una sucursal de Siriza, pero es muy pequeña hasta ahora. Ah, una sucursal de italianos que son militantes. Sí, son militantes, se llama la otra Europa, pero tomó dos diputados europeos en las últimas elecciones europeas, pero en Italia tenemos como todo un sector de oposición que se llama Movimiento Cinco Estrellas y es el grilo, que efectivamente tiene muchas ideas de oposición, pero es una oposición ambigua porque no se cualifica mucho políticamente y sobre todo se propone de esperar de llegar a una mayoría más fuerte para tomar el poder totalmente, es decir, rechaza toda idea de negociar con el Partido Democrático, lo que significa como aislar un bloque de un 15%, no, entre 18 y 20% de votos de ciudadanos, tenerlo como en un refrigerador, es decir, como en un frigo, ¿qué vamos a hacer? Sí, ahora, hay como un contraste al interior del, creo, del movimiento, del movimiento, algunos piensan que sería mejor colaborar un poco más con las fuerzas de izquierda, es verdad que yo mismo si fuera Grillo tendría muchas sospechas en contra del Partido Democrático que perdió toda caracterización de izquierda, incluso de izquierda moderada, ¿no? Uno, un cantador italiano que se llama Monio Vadia recientemente dice si Renzi, que es el presidente es de izquierda y yo soy el papa, así que absolutamente increíble, pero finalmente, incluso si Grillo tomabas un poco más de peso en el gobierno, podría, sino ahora el gobierno es hecho no por la izquierda, es hecho por un grupo que incluía Berlusconi, ayer se encontraron Renzi y Berlusconi para discutir las reformas, ¿qué significa? por favor, nada, nada de nada de nada. ¿La verdad? Sí, Jerry, a ver, usted corríjame, yo entiendo que usted hace una lectura que aquí podría llamarse de izquierda, de Nietzsche, especialmente de la idea de la muerte de Dios y digamos, hace una lectura en el sentido de que eso decreta la muerte de la metafísica, la muerte de los grandes relatos, la muerte finalmente del pensamiento de la modernidad que también era tan metafísico como el pensamiento premoderno y en esa línea creo también cuando usted habla del pensamiento débil, etcétera, se opone a la idea de un pensamiento fuerte más cercano a la metafísica moderna, etcétera. Ahora, la sensación que uno tiene cuando examina los gobiernos populares y los fenómenos políticos que se están dando en Latinoamérica es que reivindica muchos aspectos de la propia modernidad, empezando por la reivindicación del Estado, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, aparte usted ya estuvo algo respondiendo, ¿no? Pero, ¿cuál es su mirada, digamos, especialmente? Bueno, decimos que efectivamente yo sé que como postmoderno no soy tan amigo de los derechos metafísicos de la modernidad, por ejemplo, incluso los derechos humanos. Obviamente, soy en favor de los derechos humanos, pero atención que los derechos humanos eran los mismos que autorizaron el proceso de Nuremberg, el nombre del cual después Bush bombardeó Irak, es decir, nosotros somos la racionalidad humana pura y tenemos la autoridad para decidir quién tiene que devenir democrático, cómo, etcétera, etcétera. Del otro lado, Nietzsche me parecía interpretable a la izquierda, sobre todo en tiempos de stalinismo, es decir, en tiempo de cómo el stalinismo bajo el punto de mirada individual, psicológico, excluía, por ejemplo, el psicoanálisis, parecía absolutamente prohibido ser psicoanálisis, excluía el divorcio, excluía la homosexualidad, obviamente, Pasolini fue echado del Partido Comunista, es decir, que era como una caricatura de la moral burguesa y esto me parecía importante introducir Nietzsche a la izquierda, sumar como, hacer como una suma de marxismo plus nietzscheanismo para purificar el marxismo de su carácter cientificista, positivista, etcétera. Pero finalmente, sí, hay cosas que se maturan solo en la lucha concreta, no puedo describir un estado nietzscheano, no sé, pero puedo describir lo que no me gusta en los estados como son y participar en las luchas para modificarlo. Vamos a pasar a, uno se quedaría, vamos a pasar a otro tema, volvió el menemismo, dicen acá, a la tele, por supuesto, quédese tranquilo, que es donde, bueno, es el hábitat del menemismo, vamos a verlo. Volvió el menemismo, frivolidad y saqueo del país, indisolubles. La televisación del casamiento por civil entre Sirio e Insaurralde constituye un nuevo ejemplo del retorno a la frivolidad menemista. El fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Sobran ejemplos como las andanzas de Berlusconi, la pareja Sarkozy, Carla Bruni y otros. Martín, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones, Martín. Muchas gracias, Jorge, gracias por estar ustedes acá. Ya te pedimos turno, decirle a Loli que se quede tranquila, que ya tienen acá lugar para casarse en el registro civil de Lomas. Bueno, dale, 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 vamos a ir, no hay problema. Bueno, esta musiquita lo va a marcar todo. Ahí está. Problemas de pollera, ¿cómo aparecen las chicas mediadas? ¿Cómo están los políticos? Ahí vemos a Redrado con Luli Salazar, bueno, dejarnos de ser pareja, ahora está con Granata, ahora está con Granata. A dos voces el objetivo central de debatir los problemas que a todos nos afectan, a todos los argentinos nos afectan. Ahora está con Granata. Y esta noche vamos a contar algunos detalles. Redrado, ¿qué pasa con Luciana? Pero, ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Mi primera palabra, de ahí me salió el indio. Salió lo que es tradicional. A las mujeres más enloquecidas haciendo que tiene un indio adentro. Un indio fuerte. ¿Vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Te juro, lo voy a contar porque yo no lo conté, pero esto fue hace dos semanas. Martín se paró, me agarró y me dio un beso apasionado y hasta me agarró y me dice te mato acá en la mesa. ¿Vos me querés hacer fama de galán que no tengo? A todos nos interesa en alguna dimensión el inminente casamiento de Jessica Sirio con Martín Insurralde, la historia y con la encantadora chica Granata Martín Redrado produjo una actividad ininterrumpida de trabajo y si alguna vez me sucede de guardar en faccia una bella ragazza es mejor ser apasionado de las bella ragazza que gay. Ser apasionado de las bella de las bella ragazza que gay. Quis credo un cuidado que es muy mujeriego es verdad no, no? Bueno ya lo dijeron mucho, no? ¿De las bella o no? No sé. Es que es un poquito mujeriego eso es bueno todos los presidentes los grandes del mundo lo pego sería que para el otro lado ragazza ser apasionado de las bella ragazza que gay quindi credo Diario El País de España del año 2009 El País preguntó a Macri en qué se parece y en qué se diferencia del primer ministro de Italia Silvio Berlusconi A mí me faltan las chicas de 18 años comentó Macri A mí me faltan las chicas de 18 años Te muestran en cadena nacional al redrado frívolo pero te ocultan al redrado político que estos intereses representó en la no tan lejana gravísima crisis que vivió el país que culminó con más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza Don Martín y Gerral del doctor Redrado tienen mucho valor agregado son figuras influyentes Redrado es un calificadísimo economista que se expresa magníficamente bien Martín muchas gracias por venir que es que mañana viene uno de tus clientes es un inversor norteamericano y te dice trata de decirme en dos minutos de hacerme un diagnóstico de país la Argentina no está tan mal como se dice en el exterior no está al borde del caos no va a ir hacia una devaluación como dicen muchos europeos no está al borde de la cesación de pagos tiene por primera vez espaldas suficientes para aguantar tenemos redes de seguridad suficientes como para aguantar y seis meses después la Argentina no está tan mal como se dice en el exterior no está al borde del caos tenemos redes de seguridad suficientes como para aguantar Redrado es un calificadísimo economista que se expresa magníficamente bien ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Redrado ¿qué pasa con Luciana? ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? una operación del Canal América contra Daniel Scioli desprolija por cierto la actitud del gobernador en la previa de un partido de fútbol en plenas inundaciones sin embargo contaba con dos intendentes masistas de municipios inundados formando parte de la operación en lugar de trabajar para ayudar a los damnificados y es muy poco feliz que aparezca es poco feliz que aparezca este video lo que tenemos a un intendente Julio Zamora del municipio de Tigre Julio viene preparándose con el equipo nuestro Julio Zamora para los que no saben es el actual intendente de Tigre desde el primer día está el señor Carvalho intendente de Magdalena quiero agradecerle a Fernando y a todos aquellos que Magdalena confían en nosotros creen en el futuro hay una gran solidaridad de mucha gente después de la tragedia de la lluvia y lo que veo es una gran incapacidad de la gestión del gobernador Scioli en el tema hídrico de estos últimos ocho años yo le quisiera explicar nuestra experiencia en Tigre firmamos un acuerdo con el gobernador Scioli un acuerdo de cerca de 700 millones de pesos que no fue cumplido no sé por qué es más banal ir a ver un partido de fútbol que ir a un programa de televisión esa noche la verdad no entiendo que hacían dos intendentes de zonas inundadas sentados en intratables no lo puedo entender lo que tendría que hacer todo el mundo es lo que está haciendo mucha gente que no muestra la televisión los bomberos la gendarmería los militantes de la Cruz Roja de la Red Solidaria de Unidos y Organizados que es ponerse las botas y ayudar en esta línea tras la interna entre Doman y Borghi América y Canal 13 tratan de mostrar a un masa supuestamente en contra de la exposición de Redrado no hacen más que evidenciar que quien se fue a ver cuatro partidos del mundial y casi no va al congreso se la pasa viendo televisión y mandando mensajes de texto acá hay dos beneficiados en toda esta historia uno es Scioli y el otro es Massa punto final no se habla más de que Scioli estaba con los cortos jugando al fútbol mientras la gente lloraba no se habla más de que Massa estaba con Agulla grabando la campaña que estaba haciendo tratando de llorar a la gente tengo mensaje de Sergio Massa tengo mensaje de Sergio Massa dice decíle a Sandra que no fui con Agulla a ningún lado bueno lo vieron en todos lados dice que no fue lo vieron tengo que creer a Massa Sergio Massa sigue enojado con Sandra Borghi llamalo no lo voy a llamar a Sergio Massa dice que vos repetís lo que dicen los loritos cat dice que vos repetís lo que dicen los loritos cat bueno te lo di te digo lo que dice Massa que no lo defiendas tanto a Massa que pasa que lo defendes tanto a Massa en el frente renovador se hizo una reunión para hablar del tema redrado porque ellos sienten que este tema le está haciendo daño político que están muy enojados y un diputado no voy a dar el nombre en medio de la discusión dijo que se deje de mirar la bragueta y se ponga a ser más política lo de la bragueta a ver lo de la bragueta lo de la bragueta voy a contar cómo fue la frase y que me disculpe la bragueta de él que me disculpe porque voy a dar el nombre del que lo dijo voy a dar el nombre del que lo dijo y perdón quien habría dicho tenemos que estar más ocupados en buscar cómo bajar la inflación que en mirarse la bragueta fue el propio Sergio Massa dentro del frente renovador hay mucha preocupación hay mucho hastío hay mucho enojo con Bartiendo de Grado por un montón de situaciones primero el mal manejo del final con Salazar hay mucho enojo con Bartiendo de Grado el mal manejo del final con Salazar el objetivo parece ser ocupar como sea horas de pantalla instalar nombres y figuras de candidatos y ocultar el plan que tienen para el país en caso de ser gobierno la gente está canchera la gente está canchera se ha puesto conservadora ha bajado el gasto la gente tiene miedo de perder el trabajo la gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario la gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente miren a partir de mañana van a ganar el 10% menos pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea la gente acepta ¿me entendés? ganar el 10% menos la gente acepta bueno muy bien aquí estamos con Gianni Bátimo que gracias a Dios no tiene por qué estar enterado de todo esto que nosotros si estamos enterados pero si es claro digamos que hay unos candidatos que utilizan la frivolización o su novia o que se yo y en general son candidatos de derecha Bátimo es casualidad porque efectivamente no la izquierda siempre ha sido muy moralista tal vez demasiado pero decimos nunca llegó a los límites de Berlusconi que tiene como un bordel privado tiene como una casa los olgetines que viven en la olgetina en una casa pagada por Berlusconi el punto fundamental es que él con su dinero puede hacer lo que quiere pero muchísimos dinero que gastó con sus señoritas era dinero del estado viajaba con un vuelo de estado cuando iba en Sardinia con sus amantes etc y sobre todo utilizaba su poder político político mediático como instrumento de seducción él siempre ha dicho que no que no me viene a la mente un chiste que se contaba sobre Berlusconi que está en una habitación con una chica alguno se escucha y la chica dice ancora ancora sigue diciendo ancora ancora dice ves Berlusconi como es poderoso dice no están discutiendo del dinero bastante no digo que lo que era escandaloso de Berlusconi era el utilizo del poder público por esto obviamente él siempre dice que los que se oponen a él como demasiado frívolo inmoral son envidiosos puede ser es decir por qué este señor puede permitirse un bordel personal y yo retirado jubilado etcétera tengo que vivir en mi pequeño departamento siempre con la misma mujer o con el mismo chico entre otros Berlusconi tiene incluso el límite de ser un homófobo ahora empezó a a devenir un poco más tolerante con los gays porque tiene una novia no sé hasta qué punto es ella misma decimos esta pascale que es favorable al matrimonio gay etcétera etcétera la derecha no tiene principios este es el punto tiene solamente intereses como van los intereses se adapta a que ella etcétera por lo resto sí comprendo la cuestión del medemismo sobretodo porque había sido en una Italia berlusconiana a lo largo de años la frivolidad era incluso un arma de gobierno de persuasión de l'SFR decimos del neoliberalismo al neolibertinismo se puede casi una filosofía también si si pero no es postmoderna no 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 usted habló de una izquierda moralista varias veces habló de dinero habló de política usted tiene una activa participación también o ha tenido en las reivindicaciones de la comunidad homosexual y yo recuerdo un reportaje que le hicieron acá hace algunos años donde usted dice algo así como que ser gay es más un problema socioeconómico que un problema de índole sexual podría explicar eso es decir que un gay rico no tiene problemas en la sociedad italiana desde años es decir que yo conozco gays ricos que tienen su casa y su familia heterosexual en milano una gran un gran palacio en marruecos donde viven sus amantes chicos y otras cosas es decir que son el problema es por el gay pequeño burgués que tiene que tiene un solo departamento y obviamente puede vivir solo con una persona pero no lo digo porque básicamente es un poco así obviamente todo todo el discurso de la de la moralidad de la naturaleza de estas relaciones a mi no me me interesa poco no creo que hay una una esencia natural que tiene que ser respetada pero efectivamente básicamente incluso ahora el problema del casamiento es un problema financiero es decir que hay parejas gay en el cual uno el rico se muere el pobre permanece sin nada porque la familia tradicional llega y se toma todo entonces decimos es más un problema es más un problema de de sociedad de de social de es como si es como ser judío en una sociedad a mayoría católica el problema es del judío o de los otros que no lo toleran es más o menos la misma cosa ahora yo quería hacerte una pregunta a propósito de esto te voy a más que una pregunta te voy a dar una opinión para que vos la refutes yo creo que la izquierda europea se ha replegado en los últimos 25 años y esto creo que tiene parentesco con un filósofo también amigo tuyo que se murió que es Richard Rorty que decía que la izquierda ha tomado con mucha profundidad aspectos que tienen que ver con los derechos de los llamados derechos de nueva generación y se ha olvidado de la explotación capitalista ¿hay algo de eso? o ha desligado los derechos de nueva generación de la explotación capitalista si decimos que Rorty mismo era un poco demasiado optimista sobre la posibilidad era más políticamente interesado la izquierda obviamente pero económicamente no tenía liberal era bastante liberal pero en el sentido decimos no del neoliberalismo europeo sino del liberal americano que siempre es un poco más amigo de los derechos humanos etc si yo creo que esto ha sido un problema de la izquierda pero la izquierda finalmente ahora por ejemplo intenta incluso tomamos el caso de Renzi en Italia Renzi promite algo sobre el plano de los derechos civiles siempre habla del hecho que va a reconocer también las parejas homosexuales etc pero actúa muy reaccionariamente su plano económico por ejemplo reduce los derechos sindicales es terrible esto diciendo que esta es una manera para promover inversiones extranjeras en Italia esto es una lógica puramente colonial yo me recuerdo que como diputado europeo fue parte de una delegación que se había ido en Colombia porque había como la firma de un tratado de libre comercio con la Colombia nosotros decíamos que como violaban los derechos humanos no se pide hacerlo ok vamos en Colombia al final del gobierno de Uribe solo el comienzo del de Santos que era un poco mejor efectivamente se mataba un sindicalista cada día es decir que es la manera ahora Renzi no los mata todavía pero reduce muchísimo su poder para decimos desarrollar una lógica colonial ustedes inversionan en nuestro país y después se toman la renta y por ejemplo se ve en Italia que la consumación el consumo interno es casi se cayó casi a cero de muchísimo porque no hay más dinero no hay pero se imagina que nosotros podemos ser una nación que produce solamente para exportar para exportar y produce a precios competitivos de competición con los chinos etc es decir muy muy pacos es todo un discurso que o sea del tercer mundo un país del tercer mundo yo le digo la izquierda va a saber que es ahora si Renzi es de izquierda yo soy el papa pero decimos que efectivamente ahora tal vez la izquierda usa derechos humanos para esconder el carácter de derecha yo lo decía también cuando Prodi estaba al gobierno yo era un favor de Prodi no Prodi no era esto cuando decía yo suggería a Prodi no personalmente pero publicamente que él promovía algo grandes reformas como el matrimonio gay en España etc para dar satisfacción a la izquierda sobre el plano el nivel de los derechos humanos y mascarar y mascarar un poco el carácter continuamente conservador y capitalista de sus medidas esto si creo que Zapatero lo ha hecho un poco con esta idea de el pobrecito pero sería incluso mejor así ahora que Rajoy obviamente a ver Orlando querías si primero gracias por las reflexiones porque es lindo estar en un programa donde uno puede escuchar con atención reflexiones y se me ocurrió preguntarle hay muchos pensadores italianos que se conocen en la Argentina casi cuasi contemporáneos digamos desde Norberto Bobbio por ejemplo Humberto Eco Sartori Genomo Vides que se han ocupado de los Pasolini incluso de los medios como fenómeno y usted también lo ha hecho usted ha escrito y ha opinado sobre los medios se me ocurre viendo que este es un programa precisamente de observación de crítica de los medios saber si usted cree que es comparable tal cual usted conoce los medios de distintos países como fenómeno de sujeción del público de hechizamiento del público de manipulación o si se puede mirar a los medios de comunicación y saber acerca de lo que ocurre mirando los medios decimos que lo importante es descubrir que la televisión siempre mente o decir no siempre ahora no puedo decir la que pero efectivamente yo he pasado un periodo de más grande confianza en los medios pensaba que la multiplicación de las fuentes de colección y distribución de informaciones era como una manera de postmodernización de la sociedad a un cierto punto había publicado un pequeño libro que se llamaba la sociedad transparente y cuando Berlusconi ganó las elecciones en Italia publiqué una nueva edición con un capítulo final que era mucho más pessimista sobre la posibilidad es decir que hay todavía como un principio de realidad más allá que la imaginificación de las informaciones siempre yo he pensado cuando tengo un solo televisor en mi casa lo considero como si fuera la iglesia el papa la verdad se me tengo 10 es una liberación a través de la inflación es decir paso de uno al otro etcétera etcétera pero el problema es cuántos canales efectivamente tengo en estos 10 televisores o son siempre canales diferentes de un de un grupo de un mismo grupo de propiedades decimos que para mí ahora el punto es de producir una información lateral y alternativa utilizando por ejemplo la internet internet sigue siendo bastante posible por ejemplo se puede convocar los de Podemos en España etcétera se convocan a través internet y no absolutamente a través del New York Times por ejemplo aunque el New York Times no sea el pejor pero en todos los Estados Unidos los pequeños ciudades de las regiones son terribles para los medios absolutamente y la televisión es lo que es depende muchísimo por ejemplo efectivamente una televisión pública en un país que no sea un país fascista probablemente tiene su función yo reconozco promuevo esta televisión acá como estoy yo también pero efectivamente hay este problema que es un problema de lucha de clase obviamente yo pienso siempre que cuando Marx escribió El Capital pensando que el proletariado a un cierto punto iba a revelarse no existía la televisión el opio del pueblo ahora lo pensaba que era la religión hoy no el opuesto hoy es exactamente esta suerte de nube que está alrededor del mundo que incluye todos el obrero pobre o el desempleado cuando llega a la casa si tiene un televisor mira la televisión y la televisión es lo que es es decir que tal vez dice la verdad pero generalmente es mentira total muy bien y bueno vamos a algo que es muy real en la televisión que son los cortes publicitarios y a la vuelta seguimos con más 678 con Gianni Batimo ya venimos ayudarte a que compres lo que querés esa es una actitud bien argenta la tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados con argenta todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado es fácil y accesible una vez que tengan la tarjeta pueden solicitar el crédito en las oficinas de la ANSES o llamando al 130 y si todavía no recibieron la tarjeta pueden solicitarla en la ANSES o en el correo argentino más información en www.argenta.anses.gov.ar bienvenidos a la nueva argenta tarjeta argenta un beneficio bien nuestro ANSES con nuestros abuelos y con cada argentino siempre presidencia de la nación ahora ya mismo puedo ajustar